Muy buenas tardes, damos inicio como es habitual al reporte de hoy miércoles 27 de mayo. Dejamos con ustedes a nuestro Intendente Regional, Jacóndona Barretarrat. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de esta transmisión y también la que hacen los medios de comunicación que nos acompañan día a día en esta actualización de información regional. Queremos hoy día, miércoles 27 de mayo, informar a la comunidad regional respecto de la totalidad de exámenes y casos que mantenemos en la región. Al día de ayer se ha tenido un total de 1.002 sospechas o tomas de exámenes enviadas al laboratorio, de las cuales 977 han resultado negativas. Se mantienen las 12 sospechas positivas y se esperan los resultados de 13 muestras que aún están para análisis de laboratorio. Mantenemos los 8 recuperados y afortunadamente sin ninguna persona internada considerando que tenemos los casos activos que ya conocemos y tampoco ninguna persona fallecida. Sigue su funcionamiento las barreras y aduanas sanitarias con permanentes indicaciones que va entregando tanto la autoridad sanitaria para el personal de salud que allí labora, como también las indicaciones que hace llegar el jefe de la defensa al personal que presta apoyo tanto para la fiscalización como para el resguardo. Respecto al toque de queda, en la última jornada fueron 7 personas las que infringieron esta medida sanitaria, como lo va a informar el general. La vacunación sigue su proceso adelante, ya hemos sobrepasado el 98,5%. Esperamos en los próximos días poder llegar al objetivo final, ojalá muy cercano al 100% de la población objetivo. Hoy día, junto con lo anterior, queremos dar a conocer dos noticias adicionales. Primero, que ha sido publicado en el diario oficial el uso obligatorio de mascarillas para toda la población en todos los espacios y lugares públicos. Esto es muy importante porque recordemos que hasta hace un tiempo atrás se había decretado la obligatoriedad de usar mascarilla en los medios de transporte, no así en los medios públicos. Y habíamos tenido bastantes consultas, incluso las agrupaciones que están trabajando y ayudando a velar por el cuidado de la comunidad, lo habían solicitado como una medida que en algunos municipios, por ejemplo en la región, se había adoptado como una ordenanza municipal. Sin embargo, no estaba transversalmente en toda la región. Esta medida sanitaria publicada en el diario oficial, que ya es vigente a contar de hoy día, viene a subsanar esta deficiencia y a entregar la obligatoriedad para todos nosotros, ciudadanos, de tener que salir con mascarilla o usar obligatoriamente la mascarilla cada vez que estemos en un lugar público. Esto significa las calles, las plazas, los bancos, el comercio, porque se entiende que son lugares donde transita mucho público y es una forma de disminuir las posibilidades de contagio. Quienes no cumplan esta disposición, también está estipulado en este decreto, se arriesgan a ser multadas con tres unidades tributarias mensuales, lo que equivale a un valor de 151.116 pesos. Yo creo que hoy día no podemos esperar que nos multen para usar una mascarilla. Hoy día la mascarilla es parte importante de las medidas de protección personal. Y si estamos en una situación compleja sanitaria que incide en lo económico, menos vamos a estar en condiciones de pagar una multa, por lo tanto, lo más fácil es usar mascarilla. Junto con ello también queremos informar que el día de hoy hemos tenido reunión con el gobernador virtual, por supuesto con el gobernador de General Carrera y también con los consejeros de la provincia General Carrera, para dar a conocer parte de la inversión que está haciendo la red asistencial de salud en sus diferentes servicios e infraestructura, para poder estar mejor preparada y entregar una mejor atención a todos los usuarios de la red. No tan solo en términos de la pandemia, sino que también de las atenciones que a diario se realizan y que tradicionalmente se han estado haciendo. Es así como el día de hoy anunciamos que se invertirán más de 58 millones de pesos para adquirir diferentes equipos para el Hospital de Chile Chico, entre los cuales habían sido también dados a conocer como una necesidad latente por parte de los consejeros regionales y los concejales de la comuna. Entre ellos tenemos un ventilador de transporte, bombas de infusión, video laringoscopio, monitor de electrocardiograma, electrocardiógrafo, monitor desfibrilador, camnógrafo, bombas de aspiración universal. A eso también se hizo mención y en los próximos días vamos a dar a conocer a la prensa y a la comunidad regional la inversión que viene desde el sector salud para poder mejorar muchas postas a nivel de todas las localidades, que es más allá de aquellas que van a ser repuestas, que están en nuestros programas, algunas ya están en proceso de construcción, otras en proceso de adjudicación, pero a las que no les correspondía ni reposición o cambio, digamos, reconstrucción, sí se van a hacer importantes mejoramientos por parte del servicio de salud, lo que va a sumar más de 600 millones de pesos. Y en los próximos días también vamos a ir teniendo reuniones con cada uno de los alcaldes para darles a conocer esta inversión tanto en equipo como en infraestructura para cada una de las postas que conforman sus comunas. Así también quiero informar a ustedes que el día de ayer una noticia que es de suma relevancia porque viene a apoyar de alguna forma y a mejorar la relación entre la ciudadanía y la institucionalidad, a buscar hacer más justicia y también equidad, sobre todo hoy día que enfrentar esta pandemia no significa ponernos en el lugar de otras personas y saber que tenemos todos juntos que trabajar unidos para sacar esto adelante. Me refiero básicamente a que el día de ayer el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que reduce la dieta parlamentaria y asimismo los sueldos de autoridades de gobierno. Contarles que el presidente ayer firma o promulga la reforma constitucional que reduce la dieta parlamentaria a los parlamentarios de nuestro país, pero junto con ello también se reducen los sueldos de autoridades estatales partiendo por el presidente de la República, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores y otras autoridades de gobierno. Creemos que esto es una señal importante de un gobierno que entiende que al servicio público se viene a servir, a estar a disposición de la ciudadanía y a buscar una mayor equidad entre todos. Eso es lo que les puedo contar. No sé si hay consultas. Gracias, Intendente. ¿Pan Chiquillo? El alcalde de Cochran, Intendente, y el Consejo Municipal solicitan un cordón sanitario en la provincia de Capitán Prat en este caso y también una cuarentena obligatoria para la región. ¿Hay alguna opción de aquello? Perdón, ¿me podría repetir la primera parte? No la escucho. El alcalde de Cochran y el Consejo Municipal solicitan un cordón sanitario y una cuarentena total para la región en este caso. ¿Hay alguna opción de aquello? A ver, el día de ayer efectivamente, le agradezco la pregunta, a mí me llegó copia informativa de un oficio que sacó la haremos en general en representación de los 10 municipios dirigido a la subsecretaria, a la señora doctora Daza, Paula Daza, solicitando efectivamente la posibilidad de un cordón sanitario para toda la región. No habla de una comuna ni de una provincia en general. Desconozco si hay otros oficios particulares, pero el que a mí me llegó al menos como copia informativa por parte del presidente Laremu es este al que hago mención, que tiene fecha de ayer, 26 de mayo, y que lo que solicitan es que se pueda evaluar la factibilidad de un cordón sanitario para toda la región. Intendenta, anoche la, ¿cómo se llama? Yacaz, el transportador Yacaz, la Barcaza, eso, disculpe, no pudo regalar, hubo manifestaciones de las personas, es algo que se repite ya, pasó en Puerto Tranquilo, pasó en Aysén con la llegada de las avionetas. ¿Qué es lo que pasa ahí? De alguna forma, no se está, la ciudadanía parece que no tiene claro o no tiene por lo menos la confianza en que se están tomando algunos de los resguardos necesarios. De hecho, ayer consultamos también sobre qué pasaba en Chile Chico con dos funcionarios que, justamente, también, un funcionario de una empresa vinculada que venía de Santiago, también tuvo que tomar una especie de cuarentena preventiva mientras se le buscaban sus papeles. O sea, ¿hay algún tema que pasa que no se están siguiendo los protocolos y la ciudadanía, de alguna forma, entiende que hay una desconfianza en eso? ¿Cómo lo ve usted, señor Intendente? Gracias por la pregunta. Yo creo que, primero aquí, separar dos cosas. Nosotros hemos trabajado, la verdad es que mucho, mucho, hemos sido muy insistentes con la Ceremi a nivel institucional para poder, lo primero que se hace cuando esto parte es pedir a cada una de las sectores o las carteras sectoriales que se preocupen de ver todas las obras que tienen en cartera, en ejercicio, las que vienen de acuerdo a su calendario y trabajar con las respectivas empresas la necesidad y obligatoriedad de elaborar protocolos sanitarios atingentes a COVID, al resguardo de los trabajadores, pero también de la población regional o de las comunidades donde se van a vincular para disminuir cualquier tipo de contagio para tener claro qué pasa, cómo vienen, por dónde vienen, para poder que la autoridad sanitaria le entregue corredores específicos, que no tengan contacto con las comunidades y se le pidió a Vialidad, a las diferentes direcciones de Vialidad, porque había muchas obras en ejecución cuando nos pilla la pandemia, ¿no es cierto?, y se decretan medidas más estrictas a contar el 18 de marzo. Ese es un trabajo permanente que estamos haciendo, que les insistimos día a día a los directores. Es más, yo les he pedido que cuando vayan a tener una obra que está terminando su, perdón, si una obra cuya licitación está terminando y ellos ya visualizan que va a ser posible adjudicarla, que inmediatamente o cuando se produce la adjudicación, antes que venga la entrega de terreno, ellos trabajen con las empresas justamente cuáles van a ser los protocolos sanitarios en este contexto de pandemia coronavirus, los cuales deben ser derivados a la Seremia de Salud para que los revisen los epidemiólogos o los especialistas, le puedan hacer modificaciones o exigencias más estrictas, sea devuelto, lo consensúen y luego ese tenga el valor de documento oficial. Y eso mismo se socialice con las comunidades para que las comunidades sepan qué es lo que se está haciendo, a qué se atiene. Cosas desde cómo, cada cuánto van a ser los turnos, cómo va a ser la vía de llegada de las personas acá, si es aérea, si es terrestre, si es marítima, por cuántos días vienen los trabajadores, la nómina que nos tienen que enviar de trabajadores cada 20 días, un mes, depende cómo sea, porque la mayoría han extendido sus turnos. Cómo van a actuar en caso de que se diera un potencial contagio o apareciera una persona con síntomas, cómo la evacúan para no recargar el servicio de salud propiamente tal. Lo mismo si ellos vienen vía un charter, todos vienen con PCR, etcétera. Son muchas exigencias que se han ido haciendo. Pero pasan estas situaciones, como usted dice, y la verdad es que tienen que comunicar a tiempo. ¿Cuándo vienen? ¿Cómo vienen? ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos a tiempo, nos envían antes a planillas con la identificación de las personas, con que vienen cumpliendo todo lo que se les pide, se toma contacto con la autoridad sanitaria del lugar, se toma contacto con la autoridad marítima, y ellos ya tienen más antecedentes de que tal día va a llegar tal y tal persona y que han cumplido con estas o cuáles condiciones. Hay empresas también que han acogido bien esto, e incluso han llegado al acuerdo que ellos traen sus trabajadores, hacen cuarentena preventiva y luego se van a la faena. Entonces, ahora, tenemos que estar insistiendo permanentemente. Eso es una parte. Pero la otra parte también es que quienes asumen estos compromisos, los tienen que cumplir. No se trata de que nos firmen un papel o que tengan un papel donde escriben muchas cosas bonitas, pero que en la práctica no las cumplen. Y ahí es donde, con los medios que tenemos, estamos tratando de fiscalizar, estamos tratando de ver que efectivamente se haga realidad y que no sea solo un buen discurso, que en la práctica no nos dé las garantías que esperamos. ¿Cuál ha sido el resultado de la fiscalización? Mayoritariamente, en todo lo que es el área acuícola, no hemos tenido mayores problemas. La gente ha cumplido, ellos no tienen contacto. Todos los que vienen por vía marítima, que es mayoritariamente un porcentaje muy alto de trabajadores, respetan, no tienen contacto con las comunidades, pasan a su pontón y se van. Otros llegan vía aérea, pero con cápsulas cerradas, por llamarlo así, y tienen vehículos particulares, es decir, arriendan solo para ellos buses, minibuses, no pueden pasar a ninguna parte, eso como lo fiscalizamos. Y nosotros sabemos que salió un transfer de Balmaceda, por ejemplo, hacia, por decir la gente de CUT, que se mueve por tierra, llega en charter a Balmaceda, de ahí lo toman buses, y uno sabe cuánto demora el tiempo carabineros de Balmaceda, informa a carabineros de Tranquilo que tiene que llegar un bus con patente tanto. Hemos llegado a pedir hasta las patentes. Si el vehículo demora más, es porque algo pasó, porque pasó a alguna parte, y ahí ya tienen que entrar a dar explicaciones bastante veraces, digamos, para poder entender cuál fue la demora. Y de hecho ellos ni siquiera pasan a comer a ninguna parte, porque aunque quisieran, en Tranquilo nadie los atiende. Entonces no tienen dónde y tienen que irse directo a su embarcadero. Ellos han tenido que incluso ver cómo entregan colaciones frías a su gente por los horarios de viaje, para tratar de evitar ese contacto. Intendenta, hay personas que han sido reiterativas en el incumplimiento de medidas, ya lo ha dicho, bastantes días seguidos también el jefe de la Defensa Nacional. ¿Qué va a pasar? ¿La Intendencia, el Ministerio del Interior va a presentar algún tipo de querella contra estas personas que no adoptan las medidas que han sido destinadas por parte de la autoridad? A ver, nosotros en estos momentos lo que hace, la ley está operando, y está operando en qué sentido. Al haber un toque de queda, ya que exige que todos nos tenemos que quedar en casa, se disminuye la circulación, a excepción de personas que tienen salvoconducto, como pasa incluso, me imagino, con algunos de ustedes de la prensa, porque tienen su justificación laboral, o gente que trabaja de noche, o bomberos. Hay un listado importante de personas que tienen salvoconducto. Quienes no, entran a incumplir. Y para ello, la ley estipula cuál es el artículo que se infringe, y todos esos casos son informados a la Fiscalía. Por lo tanto, paulatinamente, van a ir siendo citados y aplicadas las multas por parte de Fiscalía. ¿El Ministerio del Interior, entonces, no va a presentar querellas para los registrativos? Nosotros hemos considerado las querellas en caso de atentados graves a la seguridad de las personas. Una, fiestas, reuniones que no correspondan, otros hechos que alteren la seguridad de las personas. ¿Y en la región de licencia se ha presentado alguna? No lo recuerdo en estos momentos. Tendría que revisarlo y le puedo responder. Ya, pero respecto de esto, no, querellas no, porque no hemos tenido grandes hechos de connotación. Y todas estas personas, como dio respuesta hace unos días atrás al general, que ya son bastante cientos que van sumando día a día, todas ellas son pasadas a la Fiscalía. Por último, Intendenta, en el sentido de que ayer hubo un incidente con la motonave Yacaja en Puerto Aguirre, finalmente hubo tres personas que no pudieron acreditar su residencia, ni menos acreditar su labor, su lugar de trabajo. Ellos aseguraban que venían por trabajo, finalmente no fue así, tal como nos comentó la Armada esta mañana. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Dónde está el control? Porque se suponía que iban a viajar en las motonaves personas que son solo residentes, ¿no? Y trabajadores que tengan una acreditación clara del lugar de trabajo acá en la zona. Yo le pediría, la Seremia estuvo anoche hasta bien tarde trabajando en eso, la Autoridad Sanitaria, justamente para recabar los antecedentes de estas tres personas. Ahora, entiendo en términos generales que fueron devueltas. Les voy a decir que la devolución de personas no solo ha sido de esas que se ha conocido mediáticamente. A lo largo de estos dos meses y medio, desde los límites de la región de Aysén y a través de las diferentes fronteras, por decirlo así, ha sido devuelta mucha gente fuera de la región. Es decir, hemos estado acotando al máximo la forma de resguardar el ingreso que no corresponde a personas a nuestra región. Sin embargo, también quiero hacer alusión a algo. Y aquí la responsabilidad de lo que pase con nuestra región es compartida. Y es compartida porque dentro de esas personas que hemos devuelto, dentro de personas con las cuales hemos tenido problemas, tenemos hechos como el invento de contratos de trabajo para personas que quieren ingresar a la región presentando un contrato de trabajo que es falso, que no corresponde porque no tienen un empleador acá, personas que han exhibido los controles certificados de residencia otorgados por juntas de vecino y no son de acá y dan direcciones cualquiera porque cuando se va con la PDI a ver la dirección, nadie conoce a esa persona. O sea, yo no sé si la buscan por Google. Tenemos personas que, al serle negada por juntas de vecino, el certificado de residencia van y declaran, hacen una declaración jurada en notaría de que son residentes de acá o alguien la hace por ello y la muestran. Entonces, esas son muestras claras de irresponsabilidad y de falta de solidaridad con el resto de sus vecinos de la región. ¿Qué hacemos con eso? Una vez que los ubicamos, se les puede hacer sumario sanitario, pero es una cosa de conciencia y de moral propia. No podemos tener, perdónenme, un detective privado detrás de cada uno de los ayseninos para saber si está actuando en conciencia, en consecuencia y con responsabilidad frente a esta enfermedad. Veamos lo que está pasando en otras regiones. Veamos lo que está pasando en Santiago. No esperemos que eso nos pase a nosotros porque podemos entender, pero sabemos que mucha gente está trayendo a su papá, a su hermana, a su tía, a su prima. Eso yo no lo puedo detener. Eso es conciencia y corazón de cada una de las personas. Entonces, después, aquí las responsabilidades son compartidas. Sabemos que hay gente que tiene que movilizarse porque puede tener un tratamiento médico. Sabemos que alguien puede ir por algo muy humano porque se le murió un familiar muy cercano, papá, mamá, hijo, y eso se entiende, pero tiene que tomar los resguardos. Pero no es lo mismo traer adredes creyendo que este es el paraíso para que el resto de la familia se venga a vivir conmigo mientras pase la pandemia. Eso no lo podemos aceptar. ¿Y la responsabilidad de las empresas, en este caso, de la empresa que tiene un subsidio estatal a todo esto que es la empresa Naviera Austral, en este caso, no hay una responsabilidad? Entiendo que estas personas presentaron contrato de trabajo, que son trabajadores de la empresa que estaba construyendo, en el caso de Puerto Aguirre, el aeródromo que está por terminarse. Ahora, si venían con el contrato y no lo informaron a tiempo y no estaba sensibilizada la comunidad, no les sabría decir, pero ellos tienen la indicación de decir, además, cuáles son los protocolos con los que viene su gente. De hecho, sabemos que otras empresas, como les decía recién, han tomado la decisión de cuarentenar a su gente y después mandarlos a la faena. ¿Ya? ¿Cuántas personas de su gabinete están en cuarentena? Es decir, ¿cuántas autoridades de gobierno están en cuarentena en estos momentos? A ver, nosotros hoy día tenemos cuarentena preventiva. ¿Ya? Tenemos en cuarentena preventiva al gobernador de Aysén. ¿Ya? Porque de acuerdo a información que entregará la Seremia de Salud, en unos segundos más, él estuvo en contacto con un potencial contacto de otro contacto positivo, entonces, ante la menor duda y por responsabilidad, se tomó la decisión de que él vaya a cuarentena preventiva hasta que salgan los resultados de otra persona que tuvo contacto con un positivo. Solo uno y dos funcionarios de él que habían trabajado con él el fin de semana. Perfecto. ¿El gobernador de Coyeque no tendría que tener cuarentena, teniendo en consideración que su esposa viajó también en este vuelo, que él tuvo contacto con ella? Yo entiendo que el día de ayer él estaba en cuarentena preventiva por espera de exámenes. Hoy día no he hablado con el gobernador todavía. ¿Ya? ¿Esas serían las dos? ¿Los dos funcionarios, entonces, de jugar en el que estarían con este año? Claro, él estuvo el día de ayer, fue lo que me informó, y hoy día ingresa desde anoche el gobernador de Aysén. No sabemos por cuántos días, al menos hasta que salgan los resultados de la otra persona que tuvo contacto con un positivo. Y él, como tuvo contacto con esta persona, por medidas preventivas, sabiendo que trabaja y se contacta con muchas personas, se tomó la decisión que fuera a cuarentena preventiva. Y desde esto, solo para clarificar, el gobernador de Coyhaique habría, o sea, estaría en cuarentena a la espera de resultados, según lo que usted mencionaba, de su examen, pero él durante los últimos días ha tenido actividades públicas. ¿Qué va a pasar con estas autoridades que continúan con el incumplimiento? Recordemos que el gobernador ya ha sido reiterativo en el incumplimiento de algunas medidas. La verdad es que yo desconozco si llegaron ya sus resultados. Me imagino que sí, porque prácticamente no estamos demorando 24 horas. Entender también que la toma de examen es lenta, son casi 45 minutos, no ha explicado el médico, por persona, porque hay que sanitizar, cambiar equipamiento, cambiar el elemento de protección personal entre persona y persona. La verdad es que, a ver, para todos nosotros, los funcionarios públicos, la indicación y la instrucción que nos ha dado el presidente, y también el ministro Mañaliz, porque ahí estamos todos bajo lo que nos indica salud, es tomar todas las prevenciones del caso y evitar cualquier tipo de contagio, hacia nosotros como nosotros hacia el resto. ¿Ya? ¿Se justifica que una autoridad de gobierno no esté cumpliendo con las mismas medidas que se están dictaminando por parte de la autoridad? ¿Se va a iniciar algún tipo de sumario sanitario en contra del gobernador? Yo no les sabría responder eso, porque creo que aquí tenemos responsabilidades personales, y la verdad es que yo resciende la situación del menteré ayer. Chao. Gracias. Gracias, mi presidente. Dejamos ahora al jefe de la Defensa Nacional, Joaquín Morales. Gracias. 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 Muy buenas tardes a los habitantes de la región de Aysén. Voy a dar a conocer aquellos aspectos relacionados con el apoyo que están desarrollando las Fuerzas Armadas y de Orden a las tareas sanitarias, así como también en cuanto al control de la seguridad y el orden público. Estamos ya en el día número 70 de este estado de excepción. En cuanto al toque de queda, se controlaron 40 personas el día de ayer y tenemos 7 personas detenidas, de las cuales 5 son de Coyhaique, una de Villa Mañiguales y una de Puerto Aysén. Una cifra bastante baja, ojalá siguiera disminuyendo y da cuenta de que existe un mayor grado de responsabilidad y obediencia de las personas en términos de cumplir con esta medida. Respecto a la aduana sanitaria, se controlaron ayer 187 personas, de las cuales fueron 171 en Puerto Chacabuco, 3 en Aeropuerto Teniente Vidal y 3 en Paso Huemules, así como también 12 vehículos en Paso Huemules. Respecto al orden público, no ha habido alteración del orden público en las últimas 24 horas y me parece muy bueno porque esto claramente, cuando existe esta alteración del orden público, afecta a terceras personas y, consecuentemente, también vulnera las medidas sanitarias tan necesarias en estos momentos. La cadena de abastecimiento se mantiene sin interrupciones. Eso sería el reporte en cuanto a lo acontecido en las últimas 24 horas. No sé si hay alguna pregunta. Sí, general, hay reclamos que nos han llegado a nosotros como medio respecto de personas que se sienten un tanto intimidadas cuando ven la presencia de militares en la calle, pero cuando estos militares se encuentran con su armamento de servicio. Para explicarle un poco a la comunidad cómo funciona, si es obligación que ellos se encuentren con su armamento, si esto tiene alguna razón de ser. Mire, gracias por la pregunta. Lo primero que yo le respondo es que lo que yo he sabido y lo que yo he visto en las redes sociales es todo lo contrario, que la gente se siente agradecida por la tarea de control que desde el primer día están efectuando las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército en relación a la pregunta que usted hace, la Armada, Carabineros y Policía de Investigaciones. Ese es el equipamiento que tiene el Ejército dispuesto para poder enfrentar este estado de excepción que estamos viviendo y obviamente existen reglas de uso de la fuerza que establecen la gradualidad, la racionalidad, la proporcionalidad en el uso de esta y por lo tanto el llamado a la población a tener confianza en lo que se está desarrollando, aquí hay un trabajo ininterrumpido 24-7 desde el primer día que están desarrollando las Fuerzas Armadas y de Orden. Usted ha sido testigo porque nos ha acompañado en más de alguna oportunidad a efectuar revistas al toque de queda y creo que ha quedado claro en cuanto al cumplimiento de estas medidas. Muchas gracias, General. Gracias, General. Dejamos ahora con ustedes a la Seremia de Salud, Alejandra Valdebeniz. Muy buenas tardes. Complementando el informe epidemiológico para hoy día miércoles 27 de mayo, podemos informar. De acuerdo al informe epidemiológico entregado hoy por el Ministro de Salud a nivel nacional y con corte al día de ayer a las 13 horas, continuamos con los 12 casos positivos acumulados a la fecha, siendo cuatro casos activos que mencionamos durante el fin de semana y los últimos días, más el traslado que tenemos de la menor de la región del Bío Bío. De un total de 1.002 exámenes o 1.002 sospechas a la fecha, esperando 13 resultados con corte a las 9 de la mañana. En relación a las cuarentenas, podemos informar que mantenemos 29 personas en cuarentena, de las cuales los cuatro últimos casos positivos confirmados, las 13 personas que esperan resultado y 12 personas por ser contacto estrecho de los cuatro últimos casos confirmados. En relación a estos contactos estrechos, podemos informar que de este seguimiento, de estos cuatro casos activos, están todos estudiados y negativos para COVID. Durante el transcurso de la noche de ayer, llegaron los resultados de todos los contactos estrechos que estaban pendientes de este grupo familiar y además continuamos con el seguimiento de los pasajeros o de las filas de interés, de acuerdo al seguimiento y la vigilancia epidemiológica que estamos y continuamos realizando del vuelo del 17 de mayo. En relación al informe de vacunas, podemos informar que nos estamos acercando al 99% de cobertura, seguimos trabajando en los establecimientos educacionales para completar la inmunización de nuestros escolares de 6 a 10 años y probablemente durante la próxima semana ya podamos comenzar con otras prioridades u otros grupos objetivos para así dar respuesta a muchas de las peticiones y grupos institucionales que quieren inmunización en la región de Aysén. Finalmente, y para finalizar este informe epidemiológico, quiero dar a conocer a la comunidad y a la prensa que en las últimas horas, alrededor de las 22 y 23 horas, hemos sido notificados de dos nuevos casos positivos en la región de Aysén. Estos dos nuevos casos se tratarían de un tripulante que a bordo de una embarcación procedente de la región de los lagos de Puerto Mon y que al haber ingresado vía marítima, porque ellos eran una embarcación que ingresaba vía marítima a la región de Aysén por el norte de nuestra región, al ingresar por los canales y cerca de Melinca, uno de los tripulantes al comenzar con sintomatología sugerente a gripe y faringitis, informa a Capitanía de Puerto que requiere evaluación médica. El equipo del CESFAM de Melinca, de acuerdo a sus protocolos internos, acude a evaluación al muelle del lugar del tripulante afectado. Con todos los protocolos de COVID-19, lo atienden y toman, a pesar de que estaba febril, por venir de Puerto Montt, le toman la muestra de PCR, quedando el tripulante a la gira, junto con toda su tripulación, que son alrededor de seis personas en la embarcación menor. Durante la noche de ayer, al llegar al resultado, se le informa sus resultados, se le informa también a la empresa y deciden, de acuerdo a sus protocolos internos y por cercanías, evacuar al lugar más cercano y más expedito, que para ellos es su ciudad de origen, por lo tanto, las personas ya se encuentran en las cercanías de Puerto Montt, navegando por los canales de Chiloé. En relación al segundo caso, perdón, la autoridad sanitaria de la región de Los Lagos está informada para recibir el caso positivo y los contactos estrechos para ser estudiados de acuerdo al protocolo de la empresa menor de esta embarcación. En relación al segundo caso, informar a ustedes que corresponde a un ciudadano de la comuna de Aysén, es un funcionario público quien estaba cumpliendo cuarentena preventiva al provenir de una región con brote comunitario, provenía también de la región metropolitana y además, ¿no es cierto?, venía en las filas de interés epidemiológico del vuelo del 17 de mayo. Durante su seguimiento epidemiológico, la persona relata sintomatología sugerente a una faringitis, razón por la cual estaba dentro de las PCR pendientes. Anoche fue notificado como una PCR positiva para COVID-19, también fue estudiado su grupo familiar en este mismo sentido y el grupo familiar dio negativo para COVID, solamente este funcionario dio positivo, no es un funcionario de salud. Es importante mencionar también que durante la mañana el equipo de epidemiología se trasladó a la comuna de Puerto Aysén para efectivamente hacer el estudio y la trazabilidad epidemiológica de esta persona para ir buscando sus contactos estrechos y contactos secundarios e ir determinando evaluaciones médicas y posibles exámenes de PCR de acuerdo a la indicación médica del equipo de salud de Puerto Aysén. Es lo que les puedo informar. Muchísimas gracias. Gracias, Eremi. Vamos a pasar a las preguntas de la prensa. Javier Gallardo de Radio Las Nieves. ¿Es efectivo que un funcionario de Carabineros de Aysén habría resultado con COVID-19? Si es así, ¿cómo habría sido el contagio y qué medidas se han adoptado? Es efectivo, es un funcionario público de Carabineros de Chile. En las medidas está el equipo epidemiológico en este minuto en la comuna de Puerto Aysén haciendo el estudio epidemiológico y entregando las medidas sanitarias. Mónica Soto, de Radio La Voz del Ciprés de las Huaytecas. ¿Podría usted explicar lo de las segundas residencias? La segunda residencia que entró en vigencia a través de un decreto del ministro Mañalich en marzo de este año establece que todas las personas tienen prohibido su desplazamiento a una segunda vivienda, ya sea en otra comuna, en otra región, pero muy principalmente enfocado a gente que en otras regiones, por ejemplo, tiene segundas casas, segundas viviendas, departamentos en lugares asociados a la costa, por ejemplo. Pero obviamente fue una regla general para nivel país y establece que efectivamente esas personas tienen prohibido irse a una segunda residencia, que es lo que pasa, excepto adultos mayores, crónicos y las personas que se desplazan a trabajar a otras regiones. Lo que pasa normalmente, lo que mencionaba un poco la Intendenta, nosotros como autoridad sanitaria lo que verificamos son documentos y la legalidad del documento. Ahora, la mentira detrás de una legalidad es muy difícil que nosotros podamos distinguir y discriminar frente a un vuelo de 200 pasajeros, por ejemplo, y muchas personas o inventan contratos laborales o inventan primera residencia en la región de Aysén, muchas veces pensando en que las probabilidades de contagio aquí son menores y por ende mucha gente trae a sus padres o a sus hijos o a sus hermanos o a sus sobrinos o a la mejor amiga a esta región inventando una residencia. Pero en definitiva está prohibido el desplazamiento a una segunda residencia. Desde Villa Mengual. En nuestra localidad hay un pasajero que venía en el vuelo del 17 de mayo. Este señor trabaja como mecánico en la empresa Fisca y se ha visto acá en nuestra localidad y también en Villa La Tapera. Se supone que debería estar en cuarentena y no ha sido así. ¿Quién y cómo se fiscaliza eso a nuestra comunidad? ¿No le consta que él se hizo el examen y que está de libre contacto? Bueno, primero decir que fuimos notificados inmediatamente por parte de la autoridad comunal de ese lugar, de esa persona, no se encuentra en las filas de interés epidemiológico durante el viaje en avión el 17 de mayo. No obstante, a todas las personas nosotros les recomendamos una cuarentena preventiva y digo la recomendamos porque dentro de las atribuciones legales que emanan desde el Ministerio de Salud y que además son publicadas en el diario oficial, no tenemos las atribuciones legales para obligar a una persona a hacer una cuarentena si viene a trabajar a esta región. Seremi, muy buenas tardes. Consultarle, en el caso de este paciente que dio positivo, que es funcionario público de Carabineros en este caso, ¿hay cuarentena preventiva para los otros funcionarios que compartieron con él? Estamos hablando de que el vuelo llegó el 17 de mayo, estamos ya bastante entrados en los días también. ¿Qué va a pasar con aquello? ¿Se va a cerrar la comisaría en este caso? ¿Va a haber alguna decisión por parte de la autoridad sanitaria para sanitizar, por ejemplo? Sí, nosotros estamos con los equipos epidemiológicos al menos y sanitarios de la localidad desplegados precisamente para conocer en detalle el tipo de contacto estrecho que este carabinero pudo haber tenido o no con sus colegas, toda vez que aparentemente tuvo contacto al menos con unas tres o cuatro personas o funcionarios. Este contacto habría sido posterior a su llegada, varios días posteriores aparentemente, por lo tanto estamos en eso. Realizando la investigación epidemiológica, no conozco mayores detalles de qué tipo de contacto tuvo, si fue un saludo así, si fue un saludo de la mano, si fue un... Ese tipo de detalles que parecieran como detalles locos, la verdad es que son los que efectivamente a nosotros nos permiten establecer si cumple con la definición de contacto estrecho, porque el contacto estrecho está absolutamente definido en las resoluciones ministeriales. ¿Pero tiene... ¿El trabajador ha declarado si estuvo en la calle en este caso? No. ¿O tuvo trabajo administrativo? No, la persona estuvo, según lo informado, por el mayor de la comisaría en Puerto Aysén, se le indicó inmediatamente cuarentena preventiva como protocolo de la institución, no obstante hubo un minuto de presentación en el cual aparentemente tuvo contacto con distanciamiento social y con el uso de elementos de protección personal requeridos, de acuerdo a lo informado, pero es eso en definitiva lo que tenemos que estudiar y trabajar ahora. Hay un buque, Seremi, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Hay un buque en Puerto Chacabuco de la empresa Ultramar a la espera de ser amarrado al muelle. Es un buque con tripulación extranjera que también trae a dos practicantes que son las personas que están a cargo, digamos, de realizar los amarres en el muelle y se pretende que estas dos personas, estos dos practicantes, van a descender, deberían descender el día jueves de este buque y lo que se nos ha dicho según la información que hemos podido recabar con diferentes fuentes es que no ha habido presencia de la autoridad fiscalizadora para este buque en particular de la empresa Ultramar que recordemos además ha tenido también otros casos en el norte de nuestro país y también en el sur. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la información que ustedes tienen? La verdad es que existen protocolos súper estrictos cuando llegan este tipo de embarcaciones. Hay, de hecho, en el último que recaló hace, yo creo que fácilmente un mes, un mes y medio, los practicantes incluso no pudieron, y había uno que quería bajar, hacer el relevo, no se le permitió bajar, por lo tanto, créame que en ese tipo de embarcaciones los protocolos son súper estrictos, no estamos dejando bajar y si esos extranjeros llevan menos de 14 días en Chile, ninguno de ellos puede ni siquiera ir a cubierta mientras recale por la razón que sea. Aquí tengo entendido que vienen a ser otro tipo de trámites más de carga y de otras cosas que de desembarco de pasajeros. Claro, ellos, los practicantes son chilenos y vienen viajando desde Viña, Coronel, también Valdivia, tengo entendido, y ahora aquí en la región de Aysén. ¿Usted confirma entonces que estos practicantes no podrían bajar de este buque? Se le hace el estudio epidemiológico. Si ellos estuvieron con tripulantes y estos tripulantes vienen del extranjero hace menos de 14 días, para nosotros ya todos pasan a tener el mismo riesgo y pasan a la categoría como que si todos vinieran del extranjero. Y eso fue lo que ocurrió en la recalada anterior y por eso no se dejó bajar al practicante. Buenas tardes, Serem. Quería consultarle sobre el caso en Chile Chico. Ayer también se lo consulté sobre estos trabajadores que al final ocuparon una residencia. Tratamos de recabar mayor información de parte de la Seremi también, pero no pudimos obtener ayer durante la tarde. ¿Tiene alguna claridad, información sobre eso? Porque principalmente lo que nos preocupa, disculpe, os ponemos acá, lo que nos preocupa es principalmente saber cómo funcionó la aduana sanitaria, por qué esta persona arribó a la región y después se trasladó a Chile Chico y en Chile Chico recién se tratan de confirmar sus antecedentes laborales. ¿Queremos ver eso principalmente? Sí, se trata... Yo estuve averiguando con el jefe de Acción Sanitaria que participó precisamente del control en esa aduana sanitaria y me informa que se trata de tres personas que ingresaron a la región con contrato laboral, uno de ellos el gerente de la empresa y que cuando quer hizo mostrar el contrato, no, no el contrato, porque él no tiene contrato, él necesitaba acreditar algo que dice que a través de impuestos internos, que él es dueño de la empresa, lo traía en el celular y el celular cuando él intentó bajar el documento para mostrarlo, que con lo que acreditó su aduana en la salida de Santiago, el celular se le apagó. Entonces, se les indicó que él, dentro de ese grupo de tres personas, como él no pudo acreditar que era el gerente, aun cuando las dos personas dijeron sí, él es el gerente de esta empresa, a nosotros más que testigos de que él sea el gerente no sirven los documentos físicos y se le extendió un acta de cuarentena obligatoria en la región, porque ya estaba acá, vía aérea, en la localidad de destino, tenía que viajar en vehículo, en un transporte no público, hasta que acreditara una vez que tuviera su celular y que efectivamente es el gerente de la empresa, la cual él dice representar. Por eso, permaneció durante todo el día de ayer en cuarentena, la autoridad sanitaria de Chile Chico está a la espera de que la persona acredite, de que efectivamente es el gerente, las dos personas sí tenían su contrato laboral de la empresa de esta persona, por lo tanto, por eso ingresó el grupo completo a Chile Chico, pero no se les levanta la cuarentena hasta que acrediten, el plazo es hasta hoy, si hoy no acreditan, ellos deben inmediatamente comprar un pasaje de retorno. Pero justamente eso es algo que se puede verificar con el servicio de impuesto interno, acá hay maneras más rápidas, digo, ¿qué pasa? Tiene que acreditarlo él más que buscar nosotros. Es que por eso, eso es lo que hoy que, si me dice que el celular, se carga el celular y lo puede bajar y se puede obtener eso rápidamente. Sí, eso es lo que nosotros pensamos. Desconozco la razón por qué él ya todavía no lo ha acreditado con un documento formal. Lo que sí sabemos es que tiene plazo hasta hoy día para notificarlo de su regreso. Ya, perfecto. Y entonces, ¿solamente esa persona con cuarentena obligatoria o los tres que estaban ahí? Él tiene la indicación de cuarentena obligatoria, no obstante, al parecer son un grupo familiar y por lo tanto permanecen los tres en la misma condición. Solo para precisar información respecto a este mismo buque del que le hablaba anteriormente, nos dicen que tiene que entrar un practicante a este buque para realizar el amarra en el puerto. ¿Este practicante ingresa con la autoridad sanitaria o ingresa solo por su cuenta a realizar el amarra del buque? ¿Cómo se ha hecho en las otras oportunidades? Sí, va a depender. Si el buque no ha tenido recaladas en Chile y esta es su primera recalada, cosa que es muy poco probable, pero supongamos que no sea su primera recalada, todo buque que viene y con primera recalada a un puerto tiene indicación y la obligación la autoridad sanitaria de hacer un chequeo de que todo está en orden y que no existe un riesgo de salud pública en la comuna o puerto en donde quieren recalar. Si en este caso ya tuvo esa recalada previa y la visita de la autoridad sanitaria en otro puerto como Valparaíso, Talcahuano, etcétera, lo que se hace acá es verificar las condiciones en las que este practicante quiere realizar ese procedimiento. Perfecto. Y solo para finalizar, ya nos confirmó que se trata de un carabinero uno de los casos. Ayer no se quiso confirmar cuál era la situación particular que ocurría con el gobernador aquí en Coyhaique. ¿Qué es lo que pasa con su situación? ¿Él está o no en cuarentena? ¿Debería o no estarlo? ¿Y por qué ha tenido apariciones públicas durante los últimos días? Sí, es importante aclarar y determinar y una de las cosas a las que yo he apelado y he llamado es que la cuarentena preventiva, insisto, preventiva y voluntaria, la tienen indicada las personas de riesgo. En este caso, al provenir de una región con un alto brote, con 4.000 casos diarios, la consejera, ella realizó su cuarentena preventiva. ¿Ya? Cuando fue informada que venía en las filas de interés más que nada por su riesgo epidemiológico que ella tiene, se le indicó ya una cuarentena más estricta, por así decirlo. Ella efectivamente se tomó el examen, no está dentro de los casos positivos, pero es importante destacar que la cuarentena es del paciente afectado o involucrado, no es del grupo familiar. Por eso, para nosotros, el llamado del grupo familiar es que efectivamente la cuarentena es un aislamiento físico, difícil, muy difícil, pero es un aislamiento físico. Nadie, ninguna autoridad sanitaria va a estar en las casas de las personas para poder corroborar que efectivamente existió ese aislamiento físico y por eso aquí el autocuidado, la solidaridad con el resto cumple vital importancia. Por lo tanto, el gobernador no tiene ni tenía indicación de cuarentena, no obstante, tengo entendido que él, en el minuto que tomó conocimiento de lo del avión, él se cuarentenó. Ah, perfecto. Tampoco es necesario que él obligatoriamente se haga el examen de precedero, ¿no? No, porque su señora no está dentro de los positivos. Gracias, Seremi. Dejamos ahora con ustedes al mayor Karen. Buenas tardes, soy el mayor de Carabineros Rafael Cárez Sepúlveda, soy el subprefecto administrativo de la prefectura de Aysén, número 27. Para que nos pueda entregar el tema de lo que ha sucedido en Aysén, cuáles son las medidas que ha tomado la institución. Sí, mire, primero que todo, dar un saludo a la comunidad, un mensaje de tranquilidad, dado que, como se manifestó anteriormente, tenemos un caso positivo para COVID-19 a través del examen de PCR en tiempo real, donde se da cuenta justamente de la positividad de este caso. Este funcionario es un carabinero que venía desde la quinta región a reforzar las tareas de orden y seguridad de la región, dada la contingencia nacional, y que provenía desde Santiago directamente en el vuelo LATAM del día domingo 17. En ese contexto, se logró establecer que el funcionario estaba en el radio cercano de un caso positivo y, por lo tanto, la autoridad sanitaria toma contacto con el carabinero y el día 25 del presente mes se hace el examen para COVID-19, obteniendo el resultado el día de ayer, aproximadamente a las 23 horas, donde se le da cuenta de la positividad del resultado, pero negativo para su núcleo familiar. En este contexto, quiero hacer presente de que la autoridad institucional, desde un primer minuto, desde que se inició la contingencia por COVID-19 a nivel país, dio instrucciones específicas de restricción de salida de los funcionarios de carabineros de la región justamente para evitar contactos o contagios en otras regiones y que, si por alguna razón, algún funcionario ingresaba a la región proveniente de otra zona, él automáticamente debe pasar a una cuarentena preventiva. Y eso fue lo que ocurrió con el funcionario quien, una vez llegada a la ciudad de Aysén, se cuarentenó en su domicilio para justamente tener esa medida preventiva. Por esa razón, el funcionario no tuvo contacto alguno con la comunidad prestando servicio y existe, como dijo la autoridad sanitaria, algunos contactos pero no intensos con otras personas pero que empleaban y utilizaban elementos de protección personal para garantizar esta medida sanitaria. Mayor, excepto el caso que usted está mencionando, en Carabineros hoy existen carabineros que tengan alguna cuarentena obligatoria o hayan presentado algún síntoma relacionado a la pandemia. Con síntoma no tenemos ninguna persona salvo el caso que se mencionó de Aysén pero hay un caso que vino de la ciudad de Santiago que está también en cuarentena preventiva sin ningún tipo de síntoma y estamos también verificando la información respecto a la trazabilidad del contacto estos no intensos que tuvo el funcionario con otras personas durante su llegada a la región pero como les digo el funcionario en ningún momento en ningún caso prestó servicio a la comunidad y una noticia que favorece digamos esta cuarentena preventiva es el hecho de que la familia tampoco tiene detectado el COVID-19. Deduzco de sus palabras entonces Mayor que se está trayendo también personal desde fuera para reforzar los servicios en la región. En algunos casos sí pero este caso particular estaba programado desde meses atrás pero justamente la idea es poder tener más capacidad de capital humano para poder garantizar los servicios preventivos en la región. Mayor muy buenas tardes consulta la situación puntual de la segunda comisaría el funcionamiento cómo se va a realizar y la situación puntual también del comisario de la ciudad de Puerto Aysén está en cuarentena en este caso o no es efectivo. A ver primero respecto al funcionamiento de la segunda comisaría está con capacidad operativa suficiente para poder enfrentar la demanda que tiene la comunidad especialmente durante los servicios de toque de queda donde tenemos que garantizar el hecho de que la población no salga a la vía pública. Respecto a la situación del comisario el señor comisario está en este momento en una cuarentena preventiva justamente para garantizar la no contaminación de otros funcionarios pero como le insisto no hubo contacto intenso directo porque lo único que se realizó fue una presentación y el funcionario inmediatamente se va a su domicilio para mantener la cuarentena preventiva. Hola buenas tardes para el diario El Divisadero respecto bueno este funcionario estuvo en la comisaría ¿qué medidas de ustedes de sanitización van a tener? ¿tienen eso pronosticado también pensando en que la comunidad también si es que tiene que hacer trámites ahí puede decirle un horario en que van a hacer eso y que claramente no pueden ir a claro nosotros como protocolo interno semanalmente tenemos un programa de sanitización que está hecho por el servicio de higiene y de prevención de riesgo de la zona constantemente también con apoyo de diferentes municipalidades han hecho sanitizaciones preventivas en cuarteles y en vehículos policiales y cuando ocurre este caso positivo también se dispusieron las labores de higiene en las diferentes dependencias de los cuarteles de Aysén y también de toda la zona porque justamente cualquier medida preventiva nunca está de más para poder justamente garantizar el no avance de este virus que nos afecta a todo Chile Mayor no sé si usted tiene conocimiento la noche a la hora del toqueque a pesar que el jefe la defensa no lo informó o se produjeron algunos desórdenes públicos en calle Las Quintas con los aromas tiene alguna información con respecto a eso mire hubo un procedimiento donde el personal de Carabellos tuvo que intervenir producto de un caso de violencia intrafamiliar en ese sector mayor antecedente no lo puedo tocar porque está en materia de investigación por parte del Ministerio Público pero yo quiero decir dos cosas primero nosotros reconocemos el comportamiento ejemplar de la comunidad respecto a respetar el toqueque a que en la región de una u otra forma se ha dado cumplimiento a eso no obstante ello siempre están las excepciones y esas excepciones ponen en riesgo a todas aquellas personas que dan cumplimiento a lo que indica la autoridad gubernamental y sanitaria entonces el llamado a esas personas que no han tenido conciencia es que tienen que respetar todas las instrucciones que da la autoridad para justamente frenar el avance del coronavirus si una persona se expone en la vía pública en horario de toque de queda eso es un riesgo no solamente para él sino que para todas sus personas más cercanas que pueden tener contacto con el sujeto por lo tanto el llamado que hace la institución es a respetar los horarios de toque de queda y todas las medidas restrictivas que existen por esta pandemia mayor que lo toque y agradezco también que haya estado en este punto de prensa pero aprovechar la oportunidad para preguntarle respecto de los casos de violencia intrafamiliar que han atendido como institución durante los últimos meses que ha comenzado el toque de queda han aumentado como van las cifras en cuanto a violencia intrafamiliar particularmente si mire desde el punto de vista estadístico tenemos una disminución porcentual de tres puntos aproximadamente respecto a los casos de violencia intrafamiliar no obstante a ello nosotros igual tenemos un servicio especializado para poder concurrir oportunamente en aquellos casos donde se requiera la intervención oportuna de la institución para evitar la agresión que pueda existir dentro del núcleo familiar por eso el llamado es a la comunidad de denunciar en forma oportuna para que los dispositivos que se encuentran en la población puedan concurrir oportunamente a los procedimientos que se han requerido gracias muchas gracias a usted finalmente vamos a dejar al representante del ministerio de hacienda Fernando Camilo hola muy buenas tardes en el ámbito económico particularmente con los créditos de adal del estado denominado FOGAPE que el día de ayer el ministro de hacienda hizo una presentación en la cámara de diputados queríamos entregar alguna información como breve resumen estos créditos son créditos con tasas históricas lo que permite a que la gente acceda a créditos bancarios con tasa aproximadamente un 0% y adicionalmente con el aval del estado que pueda existir acceso al crédito tiene ciertas particularidades además como por ejemplo que tiene 6 meses de gracia y si es que en caso que la empresa tenga otros créditos pendientes tiene 3 meses que se postergan esos créditos existentes es así que la información entregada por el ministro es la siguiente a cabo de 3 semanas que se inició este programa de crédito de aval del estado se han ya cursado y depositado aproximadamente 3 mil millones de dólares en el país esto corresponde a un 3,5 a 4 veces la cantidad de créditos cursado un año normal lo que nos habla de que este programa ha tenido éxito en el contexto de que en cualquier crisis lo que tiende a hacer la banca es restringir los créditos por los riesgos que asume el banco al estar en crisis económica en cuanto al acceso a pymes se estimaba que un 45% de los créditos iba a ser para pequeñas y medianas empresas sin embargo lo que ha demostrado este tiempo de que ha estado ya vigente es que es un 96% de los créditos otorgados a pymes lo que representa un 61% del monto total entregado en cuanto a la región son 151 solicitudes que han sido aprobadas y cursadas y depositadas que se le da a un monto de 6.600 millones de pesos un monto bastante alto también comparado a otros años esta información fue entregada por el presidente del banco del estado en la misma comisión finalmente para ajustar un poco la expectativa mucha gente que nos pueden estar viendo en este momento pueden haber vivido alguna situación de demora o inclusive de que no se dieron los montos de los cuales ellos solicitaban sin embargo recalcar como lo ha dicho reiteradas veces el ministro de hacienda que esta es una herramienta sin precedentes para lo que se tuvo que confeccionar una ley y posteriormente transferir recursos al estado de la banca por lo que existen todavía muchos elementos que son perfectibles y que así se está analizando para poder generar las mejoras en el parlamento adicionalmente las demoras se ven justificadas en la masividad de esta iniciativa como mencionamos anteriormente son aproximadamente 3,5 a 4 veces la cantidad de créditos que se cursa en un año común y corriente sumado a que las bancas también tienen ciertas limitaciones por el mismo tema del COVID su ejecutivo algunos no están trabajando tienen otros desafíos logísticos entonces en ese sentido llamar a la tranquilidad porque este es un programa que dura aproximadamente un año por lo tanto la empresa si es que aún no han podido acceder no han tenido respuesta todavía existen muchos meses dado que solamente llevamos 3 meses de que ya se han ido otorgando estos créditos eso muchas gracias muchas gracias con esto damos por finalizado el reporte de hoy día miércoles 27 de mayo muy buenas tardes gracias gracias gracias